Ha habido muy buenos jugadores, pero mi concepto del mejor era Pelé, era un jugador muy completo con todo y que no era alto, era como de versatura. Yo lo encontré a él en Sudamérica, en el avión me tocó estar junto a él. Hicimos ese viaje de Sudamérica a México. No venía a jugar, ya no jugaba Pelé, ni yo tampoco, yo era el entrenador del equipo de la selección mexicana. Platicamos mucho durante el vuelo. Ronaldo muy completo, yo pienso que en este momento es el mejor. Sí, Messi no es un jugador completo, Messi no es un buen cabeceador, Messi no juega más que con una sola pierna, entonces yo como contrario de Messi lo marcaría fácilmente, una sola pierna también. En cambio no tiene todo, un cabeceador, dos piernas, alto, fuerte, muy completo, era tan parecido como era Pelé. La forma de ser es muy diferente y la forma de Pelé resulta más agradable, resultaba más agradable a todo el mundo que la forma de Ronaldo. No es tan recibido por su forma de ser un tanto agrandado. Se jugaba sin violencia. En la actualidad se jugaba con mucha violencia. Los jugadores están pegados uno con el contrario, dándose corrazos, patatas. Antes no había eso. Había libertad, se jugaba bonito, con los jugadores que jugaban bien. Se pudiera desarrollar la técnica, porque no había una forma de que el contrario le impidiera como lo hace ahora, porque ahora se acerca el contrario y lo agarran a uno, Llevamos la pelota, lo primero que hacen es la playera, que es lo más común, agarran a la playera. Antes no se daba eso. Había faules en barrigas o en cargas, que era lo normal. Al principio, en primera división, no teníamos sueldo, pero ganabas partidos y nos premiaban con algo de dinero por ganar o por empatar. Cuando se volvió profesional, ya no tenía que hacer esos premios, teníamos sueldo mensual, teníamos sueldo mensual, ganáramos o perdiéramos. Pienso que no se ha actuado con la realidad que tiene el fútbol mexicano en su selección mexicana. No hay el tipo de jugadores, ni el tipo de entrenadores, ni el tipo de público, ni el tipo de periodistas que actúen sobre la forma de que se podía jugar mejor. No debo hablar del entrenador, no debo hablar ni bien ni mal. Creo que el entrenador actual es un excelente jugador, excelente jugador, y no ha podido serlo como entrenador, porque ya lleva bastante tiempo entrenando a otros equipos, y no ha podido serlo. Me he desentendido de meterme en el fútbol, me dejo nada más a verlo por televisión, pero sigo trabajando para Cruz Azul en las fuerzas menores. Me he desentendido a cantar.